¿Qué es el presidente Danilo Medina? No teme usted por una división ya en el partido, ¿cierto? No, hombre, no se divide. Cuando no se dividió en la etapa pasada, que era una situación difícil, yo entiendo que Juan Bosch sembró y como sembró Juan Bosch se dio. A final de cuentas entran en diálogo y además yo entiendo que somos maduros, somos adultos, para nadie tomar una decisión porque también tienen que entender que a los candidatos, a quienes pretendan ir a una posición, son verdad que hay personas que tienen un arrastre político. Pero el símbolo de un partido hace mucho también, Guillermo. ¿Qué es de las que dice, como otros, que si el pueblo manda, si el pueblo lo pide, hay que darle el chance nuevamente? Obligado, obligado porque está trabajando por y para el pueblo. Ha trabajado y sigue trabajando en comunidades donde, a no ser Danilo Medina que fue, ningún presidente iba a lograr ir a ciertos sitios que no tienen acceso a entrar nadie, por la misma situación de pobreza que tienen. ¿Usted no ha pensado en entregar un proyecto acá con esas intenciones de la reelección del presidente, de someterlo? Porque usted como legisladora podría hacerlo. Sí, podría hacerlo, pero yo soy una mujer que obedece a mandatos, yo no me adelanto a nada. Mira, allá por ejemplo en la provincia de Barahona, ahora está estando de apagones por la salida de una planta, lo que ha generado...